Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Kira y este es mi canal. Hoy quiero presentaros lo que son las nuevas cartas que han salido esta semana. Creo que serán de la próxima expansión, no estoy muy seguro, puesto que no hay nada de ellas, pero bueno, os la dejo aquí. Esta, por ejemplo, Rainbow Zoo, es de tipo Hada, Péndulo. Y el efecto de ella es el siguiente, el efecto de Péndulo. Una vez por huerta, usted puede apuntar un monstruo boca arriba que usted controla, gana 100 ataques por la diferencia entre el número de tarjeta de las segundas cubiertas adicionales. Ese es el efecto de Péndulo, ¿vale? El efecto monstruo, durante su huerta, esta tarjeta gana 200 de ataque por la diferencia entre el número de tarjetas en las segundas cubiertas adicionales. Durante el turno de su oponente, esta tarjeta gana 200 de defensa por la diferencia entre el número de tarjetas en la segunda cubierta adicional. El segundo efecto sería este. Si esta tarjeta es atacada, cambia la posición de defensa al final de la fase de batalla. Y el tercer efecto de monstruo sería este. Si esta tarjeta es destruida en la zona Monster, usted puede colocar esta tarjeta en su zona de Péndulo. Bueno, no le veo así ninguna utilidad, quizá para desmonarcas y todo eso, pero no sé. No le veo así ninguna utilidad de esta carta. Es nueva de esta semana, pero posiblemente sea una carta común. Si vosotros pensáis que es una carta que a lo mejor vale algo, pues la podéis poner en comentarios aquí abajo. Ok, sigamos. Luego también tenemos esta carta, Astagour, que es tipo zombie de tierra. Es un level 5 y el efecto es el siguiente. Si esta tarjeta es normal invocada, ojito, lo estoy leyendo con traductor, usted puede apuntar un monstruo de nivel 4 o inferior en su cementerio, invócalo en posición de defensa, pero sus efectos son negados, destiérralo durante la fase final. Bueno, para eso me quedaría con Mezuki o con Unizombi, pero bueno, es un gusto. Si vosotros robéis algún provecho, podéis ponerlo en los comentarios. Una vez por vuelta, usted puede rodar un dado de 6 lados. Los niveles de todos los monstruos boca arriba de González se convierten en el mismo de los resultados hasta el final de este turno. Chicos, vaya dos cartitas de momento, ¿no? En fin, sigamos. Aquí tenemos otro monstruo, un Link 3. El efecto de esta carta es el siguiente. Cuando esta carta destruye un monstruo de tu oponente por batalla, puedes invocar un Verkat Token. Máquina, viento, nivel 4, ataque 2000, defensa 2000, en posición de defensa. Esa carta la veo bien para los fantasmas. Los aviones estos fantasmas que sacaban fichas y todo eso. Lo veo bien para ahí. Y la siguiente carta es esta carta mágica, que su efecto es el siguiente. Tiene 6 efectos y parece ser que es la carta estrella de la semana, ¿no? Como se dice para estos links. Y este es el efecto. Las tarjetas con ese nombre de tarjetas solo se pueden activar una vuelta. Se aplica lo siguiente, en función del número del tipo de atributo original del monstruo de vínculo en el campo. O sea, esto es para los monstruos Link. Y pone 1, tipo 1, aumenta la potencia de ataque del monstruo de enlace del campo opuesto, desciende por 1000. Tres tipos, recupera 1500 LP. Cuatro tipos, dar 2000 daños a su oponente. Cinco tipos, invocar, especiar un monstruo con el poder de ataque 2500 o más de la cubierta. Seis tipos, destruir la fuerza de ataque de campo de todos los oponentes, 3000 o menos monstruos. O sea, destruir a todos los monstruos con 3000 o menos de ataque. Es una carta que vosotros diréis, si os parece buena, tal. Parece ser que es la carta estrella de la semana. En plan de links. Entonces, con lo cual, si vosotros veis que es buena, lo decís en comentarios. Y aquí tenemos la carta de los Namekianos, que digo yo. Se llama Matching Outfits. Y el efecto es el siguiente. Revelé las cartas superiores de ambos mazos y si lo hace, y si estas tarjetas son el mismo tipo de tarjetas, monstruo, hechizo, trampa, cada jugador añade su carta revelada a la mano. De lo contrario, cada jugador destierra su carta. Vosotros me diréis cuál os ha parecido la mejor, ¿ok? Venga, pues nada. Muchas gracias por vuestra paciencia y por aguantarme. Es mi primer vídeo así de presentación de lo que son cartas. Iré mejorando según vaya pasando el tiempo. Hasta luego.